Esto que se tapizó el chel y ya se va a acabar el tiempo de estar. Ahora las palabras tienen una cabrera. ¿Dónde está el pueblo de San Juan Gonzal? Acerquense hermanos y hermanas. Hoy estamos en vivo aquí en San Juan Gonzal. Mi saludo fue en el idioma mam. Buenos días hermanos y hermanas, hombres, mujeres, juventudes, niños y niñas que hoy estamos presentes acá en este pueblo. Un saludo de mi parte hacia el pueblo de San Juan Gonzal, pueblo Ixil y demás pueblos. Como ustedes ven, ¿qué estará haciendo acá si no fue inscrito el binomio presidencial? Dirán muchos, pero para nosotros los pueblos respetamos la palabra, nuestra decisión en asamblea y por eso estamos acá presentes y nunca dejaremos nuestras luchas. En este pueblo histórico que un día quisieron arrancar nuestras raíces pero no pudieron y que ahora están saqueando nuestras riquezas, las empresas hidroeléctricas están viendo nuestras riquezas y lo están saqueando, dejándonos miseria, persiguiéndonos, tildándonos de ladrones y terroristas cuando ellos son los que vienen a robar en nuestro territorio nuestras riquezas. hermanos y hermanas, Telma Cabrera no es grande, es que el pueblo se ha levantado ese gigante que estaba dormido porque un día dijeron, tienen miedo, esos no saben, las mujeres aquí y los hombres allá pero los pueblos utilizamos la sabiduría ancestral de acuerdo a nuestra cosmovisión ese equilibrio, esa complementariedad que ahora los ricos, el cacif, tiemblan porque hombres y mujeres estamos representando a nuestros pueblos en el instrumento político MLP MLP no tiene dueño, no tiene patrón, somos pueblo, por eso ustedes ven de que hay hombres, mujeres, en toda esta misión que tenemos que cumplir porque el MLP representa pueblos, por eso nuestros hermanos y hermanas valoramos, valoramos toda esa creatividad que tienen felicitamos a nuestro hermano Juan él les alegró aquí en este parque con esa dignidad en todos los territorios están esas sabidurías pero están abandonados y nosotros los pueblos como MLP decimos que nadie se quede atrás todas y todas tenemos que luchar por el buen vivir por ese estado plurinacional a través del proceso de asamblea constituyente pero en estas elecciones nos quitaron el binomio porque llevábamos ya el primer lugar lo demostramos en el 2019 cuando ellos hicieron el fraude a nosotros los pueblos donde se fueron a trincherarse en el Tribunal Supremo Electoral en la Corte Suprema de Justicia la Corte de Constitucionalidad esos coborbatudos que están ahí son delincuentes porque le sirven a la mafia al corrupto y al cacif hasta coctaron la Procuraduría de Derechos Humanos porque saben muy bien que el MLP no es obediente no es cómplice de ellos y por eso decidieron dejarnos y ahora haciendo su show como justificación de dejarnos afuera pero hermanos y hermanas les decimos no seremos cómplice de la mafia del pacto de corrupto y a los obedientes cuando llegan al Congreso y en la Presidencia porque solo lo que han hecho es regalar nuestras riquezas lo que han hecho es de que ellos están chupando nuestra sangre haciendo leyes ellos nos encarcelan cuantos presos políticos han habido en Guatemala por defender la madre tierra el agua, el territorio votaremos nulo en esa papeleta presidencial porque el MLP es dignidad pero también estamos acompañando a nuestros hermanos porque es importante que el pueblo de San Juan Conchal elija dignidad en estas elecciones basta ya nuestra dignidad no tiene precio el hermano Juan Sanjic salió de las comunidades electo nunca pidió puesto este 25 de junio llenemos las alcaldías y especialmente a San Juan Conchal llevemos a Juan Sanjic y su planilla en la alcaldía de San Juan Conchal también San Juan Conchal como departamento tiene sus delegados para que vayan al Congreso a hacer leyes a fiscalizar a estos ladrones y corruptos que están enquistados porque el MLP ha demostrado su dignidad en el Congreso y lo seguirá demostrando a través del equipo departamental de Quiché Juan Cortés al Congreso hermanos y hermanas también llevemos al listado nacional a la hermana blanca ustedes saben muy bien que hay un Congreso lleno de corbatudos de titulados pero nunca han hecho nada por nosotros los pueblos pero hoy las mujeres hombres ama de casa campesinos profesionales campo y ciudades decimos elijamos dignidad este 25 de junio Volcancito Visto Volcancito Marcado no se escuche hermanos y hermanas Volcancito Visto Volcancito Marcado gracias pueblo de San Juan por favor Volcancito Visto Volcancito Visto Volcancito Visto